En directo vamos a invitar ya que venga para acá, ya saben ustedes, Siridion Fleita, nuestro colaborador, director del Centro CEMEL, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Roberto. Hoy vamos a hablar, porque claro, llega el veranito, ahora todo el mundo quiere quitarse los pelos y vamos con prisa y a veces no decidimos bien. Vamos con la primera fotografía, ¿te parece? Sí, efectivamente, es uno de los tratamientos que más demandan en esta época, pero hay que saber que, vamos, el concepto de fotodepilación, la fotodepilación, todo aquel aparato que use luz va a servir para depilar. Tenemos los láseres y tenemos lo que se llama luz intensa pulsada. Y dentro de los láseres hay diferentes, diodo, alejandrita y neodimio, jack. Todos van a servir, pero cada uno tiene sus particularidades y sus peculiaridades y nos sirven el mismo láser para todo el mundo. Eso es importante, no todas las pieles pueden tener o, por ejemplo, ser tratadas con algunos de estos láseres que nos estás comentando, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, la alejandrita es el que más se absorbe por la melanina, que sería nuestro cromóforo, pero el que menos profundiza, el que menos penetra. En cambio, el diodo sería intermedio y el neodimio es el que más penetra, pero menos se absorbe. Nos vamos a poner nuestro número de teléfono, ya saben que si necesitan, quieren hacer alguna consulta. Este es el momento. Pero hay que ir al médico antes de hacerte una depilación láser. Sería recomendado. De hecho, hay una diapositiva, no sé si la pueden poner la siguiente. Vamos a poner la siguiente diapositiva. Efectivamente. La anterior. Anterior a esta. Ahí. A ver si la ponen rápidamente. Ahí está. Esta de aquí. Aquí un poco la importancia de por qué lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. Porque podemos estar ante un vello normal, que es el que presenta la mayoría de la población, pero hay personas que pueden tener una enfermedad. Y si nosotros quitamos ese vello, estamos perdiendo los signos que notarían el diagnóstico. Por ejemplo, puede la paciente tener un hirsutismo, que es un crecimiento de ese pelo terminal en zonas andrógeno dependientes, como puede ser la barba, como pueden ser los pechos, el tórax, incluso el abdomen. Que si nosotros quitamos el pelo y no hemos hecho un diagnóstico, esa paciente puede estar sufriendo desde un síndrome de ovario poliquístico a una hiperplasia suprarrenal congénita e incluso un cáncer. Es decir, de ahí la importancia de lo primero es saber si es un vello normal, no habría ningún problema. Pero si hay un problema hay que hacer análisis, hay que hacer pruebas de imagen y diagnosticar frente a qué estamos. O si se trata de una hipertricosis o síndrome del hombre lobo, en este caso es un vello lanugo que afectaría a todo el cuerpo, incluso a las palmas y a las plantas de los pies, ya estamos hablando de algo genético y probablemente de una herencia familiar. Vamos con la primera llamada. Cata Isa, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, Cata Isa. Vamos a ver, ¿qué tipo de láser es el que se puede dar una piel atópica? Buena pregunta. Vamos a ver lo que responde nuestro invitado. Escucha por la tele, gracias. Bueno, en este caso la dermatitis atópica sería otra enfermedad. Primero habría que tratar la dermatitis. Una vez que esa piel está normalizada, hay que valorar el fototipo. Es decir, si es una piel, vamos a decir, fototipo 1 o 2, blanca y un pelo negro, podemos empezar usando un láser de alejandrita, pero a veces hay que combinarlo. Por eso es que no un láser va a servir para todas las personas. En cambio, si esa persona es un fototipo 4, una persona, vamos a decir, negra o, vamos a decir, marrón, habría que emplear, por ejemplo, un láser de neodimio Jack. La piel es muy importante, el color de la piel. Efectivamente. Y el color del pelo, un pelo blanco, el láser ni la luz pulsada van a servir para nada. Hay que emplear la depilación eléctrica. De ahí saber, en este caso, quien está detrás de una plataforma láser o luz pulsada, si podemos poner la siguiente diapositiva. A ver si nos la ponen los compañeros la siguiente diapositiva para que podamos explicar. Pero mientras tanto se iridió. Esta no, la anterior. La siguiente, compañero. Muy importante. Por ejemplo, estamos en Canarias, nos vamos a la playa, ahora quieren quitarse todo el mundo los pelos. El sol, ¿cuánto tiempo hay que esperar después de hacerse una depilación? Efectivamente. Una pregunta muy interesante. Es totalmente contraindicado. De hecho, una piel bronceada nunca se va a poder tratar con un láser ni con una luz pulsada porque se puede quemar. Es uno de los efectos secundarios. Y el sol, en este caso, es enemigo de la fotodepilación. Por esto, es decir, nosotros, esto sería lo que es absorción por los diferentes cromóforos que tenemos en la piel, desde la melanina a la hemoglobina, que sería una varíz. Vemos cómo la melanina va bajando la absorción. Por eso, un láser de alejandrita sería el que más se absorbe, pero un láser de aniodimio, el que menos se absorbe. Pero no solo eso, está la profundidad. Un láser de alejandrita podemos estar llegando a unos 1.8 milímetros. En cambio, un neodimio podemos llegar hasta 4 milímetros. Vamos con otra llamada. Nana, parece que entendí. Nana, buenos días. Hola, soy Nena. Ah, Nena, ven, me decían Nana. Sí, cortito. Paciente de oncología y... Paciente de oncología y... Y quiero saber si puedo darme radiofrecuencia en la cara. Es para un estiramiento de la piel, del párpado. Perfecto, dos buenas preguntas. Sí, bueno, en este caso estamos hablando no de depilación, sino de otras tecnologías. Una vez que ese proceso oncológico esté estable y esté curado, sí, si está en proceso de una quimia, una radio, habría que valorarlo, pero yo inicialmente lo desaconsejaría. Primero solucionar el cáncer y después ya pasaríamos a otro tipo de tratamiento. Perfecto, pues lo dejamos aquí. Gracias, doctor. Es siempre un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias a ustedes, Roberto.